Las coloridas van a intentar conquistar a los aventureros, editores, camarógrafos, todo el equipo de Diolaventura Ustedes tienen que conquistarnos a nosotros, vamos a ser más de 10 personas, así que espero que tengan sus técnicas Poder colorido para la conquista Ok, ok, si este video llega a 300.000 likes, Lily y yo vamos a pasar 24 horas haciéndonos ¡Oh my God! ¡Hola wey! Yo soy Nando, bueno ya me conocen pinches pedros Y esto, me imagino que lo conocen, es Tinder en la vida real Me lo estuvieron pidiendo muchísimo en todos los comentarios que pueden ver por aquí Dale Nando, dale, invita a las coloridas, Tinder en la vida real, tú puedes Nando Así que hoy finalmente llegó el día de jugar con las coloridas Yo sé que va a ser muy divertido, pero yo no soy loco wey En tiempos de cuarentena no podemos estar invitando a tantos desconocidos Para que vengan para acá, así que las coloridas van a intentar conquistar A los aventureros, editores, camarógrafos, todo el equipo de Diolaventura Va a participar, va a ser muy divertido Las coloridas estarán de ese lado y una por una van a tener que presentarse Ante todos nosotros Soy Nando, tengo 23 años y mi deseo de cumpleaños es que me soplen la vela Y nosotros vamos a tener que decidir si nos gusta Moviendo la mano hacia la derecha Y si no nos gusta, bueno Eliminada Esas reglas son así, facilitas, sencillas Y ustedes conocen el juego, lo han visto en este canal, en todos los canales Así que, bueno, vamos a darle Vamos a darle Ya llegaron las invitadas, así que con ustedes las coloridas Bueno, están preparadas, nos vamos a divertir No, sí, sí Estamos conquistadoras Diablos, señorita Chico, ustedes tienen que conquistarnos a nosotros Vamos a ser más de 10 personas, así que espero que tengan sus técnicas Poder colorido para la conquista ¿Cuál va a ser tu estrategia, Poli? Buenísima, ¿eh? ¿Y la tuya, mía? La mía va a ser mostrar mis habilidades, mis talentos ocultos, hablarles Bueno, tú no vayas a mostrar mucho, ¿eh? ¿Y tú? Es un talentinato que no te puedo decir Madres, ¿qué pedo? Bueno, ya saben las reglas Si les dicen que vayan para allá Triunfaron Si presionan el botón Perdieron Yo no sé ni para qué trajeran botón Verdad No se van a decir que sí No Bueno, ya, ¿están listos? Sí Que vengan los hombres Hola chicas, mi nombre es Yamit Díaz Tengo 24 años Soy fotógrafo, músico, cantante Lo que busco en una chica es que sea espontánea Que sepa ser ella misma, que no viva de apariencias y que sea millonaria Es mi sueño desde que era pequeño Hola, yo soy Sony, tengo 83 años Y me dicen Google porque tengo todo lo que buscas Además, entre más peludo, más sabroso Hola, Yamit Yo soy Poli, tengo 30 años No tengo de los verdes Pero por ti, mi amor, me volvería Visca para verte doble Aunque un ojo no me funcione Hola, soy Lila Tengo 19 años Y uso el mismo bañador desde el 2009 Hola, mi nombre es Clementina Tengo 50 años Y puedo ser tu sugar mami Viajaremos por el mundo ¿Qué interés? ¿Cuánto vales? ¿Por qué no me escogiste? Porque no tienes 83 años Entonces no me gustan las personas mentirosas Así que... ¿A mí por qué me escogiste? Porque tienes dinero y eres de buen humor Me gusta tu humor Ay, el amor ¿Y a mí por qué me escogiste? No me acuerdo qué dijiste De hecho no escuché, pero... Pero, no sé Te escogí para no sentir muy imbécil Mi nombre es José Tengo 20 años Y estoy buscando una chica Que llene mi vida de color Hola, yo soy Mía Tengo 18 años Y quiero destapar tus oídos Con una melodía Te amo Desde el primer momento en que te vi Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo ¡Aguá! Desafinaste un poquito Desafinada Hola, soy Macarena Tengo 25 años Y solo tengo por decir que de dónde te escapaste, Discochito ¿De qué panadería? Hola José, tengo 19 años Mi nombre es Mira Y una de las cosas más bendiosas de mi personalidad Es que soy una persona muy calmada ¿Y sabes qué haría por tu amor? ¿Sabes qué haría por tu amor? Mataría cucarachas con chancletazos por tu amor Me amo ¿Pasa? Hola José Josécito Jotico Joséclito Bonitico Bichiquito ¡Ah! ¡Terminó! ¡Te dejó la rosa! Hiciste lo correcto, papá José, ¿por qué no me escogiste? O sea, sí, pero cuando desafinaste Ay, no, no, no ¿Y por qué no me escogiste a mí? Josélito, bonito, chiquitico, precioso Mi paciencia es muy corta ¿Por qué me escogiste a mí, José? A mí me pareciste muy bonita ¡Gracias! ¡Toma, papá! ¡Ey! Sí, pura apariencia, apariencia ¡Sí! ¡Cállense! ¿A mí por qué me escogiste? ¿Por qué? Si no me ibas a matar Hola, mi nombre es Rafael Tengo 22 años Estoy buscando una mujer que me pegue Que me trate mal Y como dato curioso Mis compañeros que han pasado no se han bañado ¡Puta, tirasco! Hola, soy Penélope Tengo 23 años Y tengo personalidades múltiples O bueno, eso me dijiste alguna de ellas ¿Qué dijiste? Tú sabes que no tenemos que hacer eso en público Ay, ya, cállate Ninguna de las cosas que te haces como a mí ¡Qué loca! ¡Qué loca, chiquita! ¡Loca! ¡Fermas! ¡Antuai, loca! Hola, yo soy Sonny de Los Ángeles El Perfeccuoso Corro ¡Y estoy loca! Y ni con un tornillo como tú ¡Te voy a matar! ¡Nadie te quiere! ¡Y te denota! ¡No puede ser! Hola, mi nombre es Linda Tengo 18 años Y me encanta el dulce Soy tan dulce que romperías la dieta Patético Patético No la rompas, no la rompas ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Hola, Rafa Yo soy Aleja Tengo 20 añitos Y... ¿Tienes algo que...? ¿Tienes algo ahí? ¡Esto es de mentiras! Es tu hermosa sonrisa Gracias ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No! 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 Hola, soy Marco Tengo 24 años Soy heroico 10 estrellas en Free Fire Y busco una chica Que tenga la iniciativa Hola Marco Mi nombre es Mía Soy muy colorida Me encanta la música Y bailar TikTok Fallas técnicas Espere por favor ¡Gracias por mi amor! ¡Están capas tan ridículas! Hola, yo soy Sony No tengo la iniciativa Pero tengo la despedida Y no sé jugar Free Fire Pero por ti aprendo Vamos, 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 vamos ¡Bienvenida! Ya está pasando algo raro hoy Hola, soy Lila Tengo 20 años Me gustan mucho las plantas Los gatitos Y bailo cuando estoy feliz ¡Miau! ¡Miau, miau! ¡Muy aburrida! ¡Muy aburrida! ¡Qué animal! Hola Marco Yo soy Poli Tengo 19 años Me gustan los dulces Amo las alitas de pollo Tengo un pelo muy hermoso Que se llama Baco Pues podría aprender a jugar Algunos videojuegos Me gusta caminar Y a diferencia de mis amigas ¡Ya, mucho! Ahí está, señora A diferencia de mis compañeras Puse una fila maravícula ¡Bailar y cantar! ¡Vendida! ¡Vendida! Marco, ¿por qué no nos escogiste? Por verdad Yo qué sé No sé, no les vi la chispa que estoy buscando Cuéntame, ¿por qué yo soy el amor de tu vida? Mira, hablaste mucho Y esa skin de Free Fire del Dinocornio ¡Uf! Me convenció Eso me prende Hola Soy Tavo, el primo millonario de Nando Soy Top Team Capdón, dueño del Tomatín Estoy buscando en una chica Una serie de cosas Que sea inteligente Divertida Que le gusten los animales Especialmente los peludos Que le guste la música El baile Tres días después Que me trate bien Que le guste cocinar comida italiana ¡Ay, ya, ya! ¿Tú te quieres callar? Hola Tavo Mi nombre es Amanda Y soy tan misteriosa Que no te va a decir mi nombre Ya lo dijo Hola Tavo Mi nombre es Carolina Me encanta cocinar comida italiana Y te puedo cantar mientras te cocino Te amas Desde el primer momento en que te vi ¡Mamón! ¡Mamón por la planta! ¡Interesada! ¡Interesada! ¿Canta Sugar? Sí ¿Ustedes te quedaron sin? Hola Tavo Mi nombre es Verónica ¡Jodete! Hola Mi nombre es Alfredo Me dicen Ted Y busco a alguien De quien pueda llenar de abrazos Y que a veces se deje Amarrar con las esposas ¡Prendió esta mierda! Hola Mi nombre es Liliana Tengo 25 años Duermo y como Todo el día Lloro a veces sin razón Pero tengo mucho amor En mi corazón Hola Mi nombre es Daniela Tengo 23 años Me encantan los abrazos Y como veo que comes Creo que Puedo ser el queso Que rellena tu arepa ¡Pero ahora qué hice! Hola Alfredo Yo soy Betty Tengo 25 años Y soy muy abrazable Y en las noches Hablo con los muertos Veo gente muerta Hola Yo soy ¿Cómo es que me llamo? Ah Yo soy María Tengo 42 Ah no 24 No 42 ¡Ay! ¡Madre! ¡Gori! 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 ¿Por qué me elijiste? Porque veo que Puedes atreverte a cualquier cosa Y eres muy bien ¡Atreviendo! Hola Soy Yolo Soy actor Nopor Y estoy buscando una chica Que me haga reír También soy primo De El Nillo Polla Solo convénzame Eh Hola Soy María Y Se te cayó de eso Mira La envoltura en la que viene Es bombón Casi Casi Pero La verdad Necesito algo Un poco más extremo No Ay mirada Ay pásate primero Recomendé Hola Yo soy Triana Y Me encanta hacer chistes ¿Qué nombre es ese? ¿Cómo el chiste? ¿Cómo el chiste? ¿El nombre es un chiste? Ya sabes Mi nombre dice reír Si fuera una página web Sería Todo lo que buscas Punto com Punto eliminada ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Hola Soy Sony Y creo que estoy buscando tu media naranja Y yo también Así que hagamos jugo Además Tienes la sonrisa Que quiero que tengan mis hilos Y tenemos el cabello así Y tenemos el cabello así los dos Piénsale Oh my god Que intensa Yo que tú lo pensarías Sí Lo del hijo No me convence mucho Pero Me gusta tu cabello Así que te voy a dar Una oportunidad Muy escogida Hola Mi nombre es Penny Y con todo lo que dijiste Parece que necesitas Una mano extra Porque parece que tienes bastante Entonces Mucho gusto What the fuck Ay Eso no me lo esperaba Dios mío Qué creepy Fuera 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 de aquí Hola Soy el payaso loco Alias el Chester No me digan así No le voy a decir mi edad Ni por el carajo Mi nombre es Bella No me fijo tanto en el físico Así que hagamos realidad La película de la Bella y la Bestia Perdida Hola señor payaso Yo soy Pepita Ni por el carajo Hola soy Raquel Trabajo en un circo Me gusta hacer malabares Y psicopersionista No Hola Chestercito Tienes cara de cemento Y se nota que vas a poder Con este monumento El reto Hola me llamo Julio Tengo 27 años Y ando buscando Con quien terminaste Pasar esta pandemia Hola Julio Yo soy María Roberta Y quiero decir Que busco un mago Para que me dé un polvo Y me haga desaparecer Era un polvo de la piel No me la han terminado Sí Claro Golosa Hola soy Carla Tengo 18 años Y antes de matarme Por favor prueba Uy Ven Y yo era la sexosa Hola Julio Yo soy Constancia Y quería preguntarte Si te gustaría ir a comer Conmigo unos tacos Una pregunta Con ese traje De cocodrilo muerde Sí No se baña Lo uso todo el tiempo Por eso no se baña Quería atacarte a besos Hola Julio Yo soy Rebeca Me encanta ver películas Y podemos pasar el resto De la cuarentena Que tú seas el hielo Que enfría mi Coca-Cola Siempre es una conveniente Con todos Díselo a quien les gustaría Escuchar a ellos Harry Potter ¿Ves Harry Potter o no? Sí Me encanta Listo Saca tu varita Hola wey Yo soy Nando No pinche mames Wey Y tengo 24 años Y bueno Sorprendan mi chica Loca Me espera Es de otra especie Dale tú Dale tú misma Es que no lo entiendo Hola yo soy María Antonieta En las nieves Y creo que puedo ser Como una charla Como la charla De tu mamá Para que a vez que me veas Se te acelere el corazón Dale de atos Cógete Ni cual carajo Uno Dos Ya wey Ya me llamo ya Hola soy Lila Hola wey Me encantan Los videojuegos Me encantan ¿Qué videojuegos? Me encantan Como Free Fire Es mi favorito Me encanta comer Me encantan los ¿Comer qué? Me encantan comer Los gusaguitos ácidos También me encanta el sushi Amo los gatos Y creo que Si tuviera 7 días como gato Me gustaría pasarlos a tu lado Hola mi nombre es Merlina Y robaré tu corazón No 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 Dame más En serio Soy traficante de órganos ¿Cuánto me vende Un corazón Que ella me robó? Esto ya no es divertido Es triste Adiós Es una picante barata No me importa esta pérdida Porque creo que eso estuvo intenso Literalmente le dijo que la amaba Bueno ¿Por qué no lo se le hiciste? Nando A ella Porque No sé wey No me la has creído ¿Verdad? Porque no le hiciste a mi Nando Bueno Porque si ¿Estás enamorado gatito? ¿Qué? Ya 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 Beso 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 mi abuela No No ¿Qué? ¿Qué? No Termino el video chicos Hasta la próxima Eso fue todo por hoy chicos Bueno Nos vemos Hasta la próxima ¡Epa! Falta el sorteo No, no, no No, no No te me hagas Tenemos un reto Las tres No, lo de los hay No, no No se hagan No se hagan Mis amores Tenemos un reto Nosotras tres Sí Es que ya va Nosotras ya estábamos bromeando Pero esto acá Fue como real No, estamos jugando Tinder No, no, no Le retamos a que pasen 24 horas siendo novios tú y tú Uy, suena lindo A ver cuánto quieres saber Pide, pide Pide likes Pide lo que sea Yo te lo doy Que por esto Hasta lo voy a conseguir Como si nunca hubiera pasado Si este video llega a 5 millones ¡Ay no! No, ok, ok Si este video llega a 300 mil likes Lili y yo vamos a pasar 24 horas haciéndonos ¡Oh my god! ¿Pero saben qué es mejor que eso? ¡El sorteo! El sorteo de las coloridas, wey No se lo pueden perder ¿Qué hay que hacer para ganarse esa wea? Para ganarse 4 iPhone 11 Pro Max Tienen que seguir 4 sencillos pasos El primero es suscribirse a nuestro canal Coloridas Y activar la campanita de notificaciones El segundo es seguirnos en nuestras cuentas de TikTak El tercero es seguirnos en nuestras 4 cuentas de Instagram El cuarto es comentar el hashtag coloridas en nuestros posts de sorteo Y enviarnos las capturitas de que te hicieron ¡Todos los pasos! Deja la pregunta ¿Cómo se sigue Ani? ¡Qué buena pregunta! El 15 de octubre va a haber un live en nuestro canal coloridas Y recuerden que va a haber 4 ganadores O sea, te puedes ganar uno de estos 4 iPhone Uno es para ti Así es chicos, participen en el sorteo de las coloridas Apoyen ese bonito canal Y bueno chicas, gracias por venir ¡Ven los likes para los novios! ¡A la mar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!